La Cámara de Comercio y Producción de Valverde reconoce a José A. Pérez Beco por su ejemplar trayectoria de trabajo como microempresario del municipio de Maho, provincia de Valverde. Dada en el marco de Expo Valverde a los 16 días del mes de abril del 2016, Maho Valverde es de Rodolfo Gómez, presidente Claudia Tejada, secretaria. En el marco de la celebración de Expo Valverde 2016, por un desarrollo equitativo, precisamente son ellos nuestros protagonistas, nuestros microempresarios, quienes forman parte del motor principal de la activación económica de nuestra zona. Qué orgullosos estamos de recibirles a ellos junto a sus familiares y celebrar una trayectoria impecable de trabajo, de esfuerzo y, lo más importante, de servicio. Por su ejemplo y trayectoria de trabajo como microempresario del municipio de Esperanza, provincia de Valverde. Dado hoy, a los 16 días del mes de abril del año 2016, Rodolfo Gómez, presidente Claudia Tejada, secretaria. Hermano, usted se lo merece. La Cámara de Comercio y Producción de Valverde reconoce a Minerva Fernández de Tejada por su ejemplar trayectoria de trabajo como microempresario del municipio de Mahó, provincia de Valverde. Dado en el marco Expo Valverde a los 16 días del mes de abril del 2016, Mahó Valverde, República Dominicana. Rodolfo Gómez, presidente Claudia Tejada, secretaria. La Cámara de Comercio y Producción de Valverde reconoce a Domingo Rodríguez por su ejemplar trayectoria de trabajo como microempresario del municipio de Mahó, provincia de Valverde. Dada en el marco de Expo Valverde a los 16 días del mes de abril del 2016. Rodolfo Gómez, presidente Claudia Tejada, secretaria. Felicidades. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Domingo, a la de todas las familias que nos acompañan y seguir esta trayectoria de tanto trabajo, dedicación y honradez que también es merecida y reconocida esta noche. Queremos darle gracias a la Cámara de Comercio de Valverde por tomarnos en cuenta en las cosas que hemos desarrollado individualmente cada uno de los que hemos reconocido. De eso estamos a la Cámara, que sigan este trabajo reconociendo a la persona que hace los esfuerzos para que puedan seguir hacia adelante y que puedan servir de ejemplo.